Tenemos otro tema que nos ha llegado desde nuestras redes sociales y que tiene que ver con el uso de las salas de fiesta en esta época de flexibilidad. Bueno, valga la pena recordar que nosotros aquí en Venezuela, como en gran parte del mundo, todavía tenemos algunas restricciones de movilidad, de una obligación de seguir tomando medidas de bioseguridad. La pandemia no ha terminado, no ha concluido. En Venezuela aquí hemos tomado una suerte de receso, de recreo, por supuesto, pero con la responsabilidad de seguirnos cuidando con el uso de las mascarillas, con el lavado frecuente de las manos, con guardar distancia. Por aviso y anuncio a través de las redes sociales del Ejecutivo Nacional, se nos dijo que a partir del 1 de noviembre iba a existir un periodo de flexibilidad hasta el mes de enero, de dos meses, no sé hasta qué fecha exacta de flexibilidad, lo cual incluía que podíamos circular libremente por el territorio. Ojo, aunque no existe estado de alarma en este momento. En este momento vigente en el país no hay un estado de alarma que me prohíba a mí de alguna manera circular por el territorio o hacer uso de esos derechos que fueron restringidos en el estado de excepción. Sin embargo, bueno, ya nos hemos acostumbrado a que los anuncios se hacen de esa manera, sin decreto, sin gaceta oficial, sino a través de las redes sociales. Nos anunciaron que teníamos un periodo de flexibilización por un mes, hasta el mes de enero, y por lo tanto podían hacerse reuniones. ¿Puede hacerse esto libremente? No. Tenemos una resolución que es la resolución 090 del 1 de junio del año 2020, donde nos indican cómo deben hacerse las reuniones. En los sitios nocturnos, en los sitios de comida, en los centros comerciales, existen normativas, nosotros vemos cómo hay tiendas que solamente pueden entrar 8 personas máximas, no pueden entrar más personas, la distancia hay que seguirla guardando, se toma temperatura, se limpia, hay un gel que nos permite lavarnos o desinfectarnos las manos a la entrada y al salir. Entonces, lo mismo ocurre en los sitios privados, en las salas de fiesta. Si nosotros, con motivo de esta flexibilización y las fiestas decembrinas, vamos a pedir los locales o nosotros como administradores vamos a alquilar las salas de fiesta, tenemos que exigirle a quienes la alquilen el cumplimiento de obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? La primera es que tiene que tener un control de desinfección en la entrada, indudablemente, en la entrada de las manos para que todas las personas que lleguen puedan desinfectar sus manos. Segundo, el uso de mascarilla. Es obligatorio el uso de mascarilla. ¿Cómo hacemos al momento de comer y tomar las bebidas? Bueno, tenemos que tener un cuidado excepcional y pedirle a las personas, en la medida de lo posible, guardar la distancia. Por eso estos locales que se alquilan deberían ser preferiblemente al aire libre, donde exista entrada e ingreso de aire, porque hemos pasado con restricciones durante todo este año, ¿no? Entonces, tenemos que tener algunos cuidados. Y yo, por ejemplo, como administrador, le haría firmar a quien está alquilando la sala de fiesta un documento donde dice que esa persona se hace responsable por el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante esa reunión. Y después de la reunión, por supuesto, también dejar una suerte de depósito para hacer una limpieza general, profunda, de ese local, porque, bueno, fue visitado por algunas personas. No existe ninguna normativa expresa que nos diga qué hacer en estos casos. En otros países, si existen protocolos, existen normas, pero aquí en nuestro país, pues tenemos que aplicar por analogía las normas que rigen para los sitios públicos, para las salas de espectáculos, de las salas de fiesta. Muchos nos hemos olvidado de este tema. Yo el fin de semana estuve en un festival intercolegial de gaitas aquí en Valencia y realmente vi que, a pesar de que, bueno, casi todos tenían sus... casi todos, no, todos, a todos se nos exigió el ingreso con las mascarillas. Y a todos se nos daba el lavado de manos. El tema de la distancia, del cuidado de la distancia, era muy difícil de cuidar entre los jóvenes que estaban bailando, que estaban contentos de verse después de mucho tiempo. Es un temazo. Entonces, nosotros tenemos que guardar algunas medidas. Por ejemplo, evitar ir a estas reuniones a personas con alto riesgo, como los adultos mayores, aquellos diabéticos, aquellas personas que presenten enfermedades. O tenerlos a ellos en un sitio donde no tengan contacto con grandes personas. Porque aquí, si no tenemos máscara y vamos a bailar, vamos a gritar, vamos a hablar duro, pues estamos sometidos a un ambiente altamente contagioso y la obligación de cuidarlos es una obligación de todos. Así que la normativa debe ponerla el propio condominio, basándose en la resolución 090 del Ministerio de Sanidad, publicada en Gaceta Oficial el 1 de junio del año 2000. Esa es nuestra recomendación.